... ...es una prueba de esfuerzo para ciclistas... ...a través de esta mascarilla se analiza el consumo de oxígeno... ...y en estos monitores se muestra un electrocardiograma de su corazón. Por un lado vamos a saber que ese deporte lo está haciendo... ...de una forma saludable y que no corre riesgo... ...su corazón cuando hace un máximo esfuerzo... ...porque va a llegar al máximo esfuerzo que sea posible... ...y por otro lado con el consumo de oxígeno... ...sabemos cómo es de fuerte su musculatura... ...cómo es capaz de resistir ese esfuerzo". En el Centro Andaluz de Medicina Deportiva llevan más de 10 años... ...trabajando con lo último en tecnología... ...realizan multitud de pruebas en las que las leyes de la física... ...optimizan cada movimiento. Rubén, cuando quieras puedes empezar. Y Rubén rema como lo haría en el agua... ...pero con estos sensores reflectantes colocados en cada articulación... ...con estas cámaras se registra cada gesto de forma tridimensional... ...este es el único sistema que puede ayudar a prevenir lesiones. Se corrige los gestos para que tú luego seas más eficiente en el agua... ...hagas mejores tiempos, te superes... ...y así que puedas entrenar siempre a un nivel por encima... ...sin riesgo de lesionarte y pararte. Se llama Videografía Digital y convierte a este centro... ...en un referente en toda Europa. Ella fue una de las pioneras en aplicarla en España... ...y hoy va más allá. En esta unidad no solo se han grabado remeros... ...se han grabado multitud de deportes... ...se han grabado piragüistas, se han grabado ciclistas... ...triatletas en la versión de ciclo... ...se han grabado deportes tan extraños... ...como un gesto de una melé de rugby con todos sus jugadores. El objetivo siempre es valorar patrones de movimiento... ...potencialmente lesivos... ...como pueden ser en un ciclista pues una tendinitis rotuliana... ...en un piragüista una lesión a nivel de hombro. Es la innovación al servicio del deporte... ...para que no se descuide la materia prima... ...una ayuda para que el deporte siga siendo sinónimo de salud.